Dominaremos al mundo, juntos, para siempre, a mi rosa A mi, mi amor, ya con mis gemas no hay error A mi, yo sé que dominaremos al amanecer Amis, 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 sacrifice Yo te amo, amor A mi, 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 yo te amo Son mi tares sin ocultos en acción Mi ejército de Bacniks no cumplió su función Amigos, sé que me hacerás y te sabrindimar Amis, 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 amis Amis, 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 amis